Gracias, Hugo. Y continuando ya con la información del pronóstico del tiempo, me da un gusto poderle saludar y comentarle ya la información y las condiciones actuales, que son de 25 grados centígrados. El viento es de 10 kilómetros por hora, la medida del 67% y la presión atmosférica de 1015 miligares. Vamos a ver cómo se comportan las temperaturas para el área metropolitana, temperaturas que siguen muy cálidas, predominando de 23 grados para el área metropolitana, como podemos observar. Ya tenemos también para García y Santa Catarina, San Pedro, los 22 grados y para Monterrey continúan los 25. Vamos a ver cómo se comportan las temperaturas para el área noreste, el territorio nacional, temperaturas que van ascendiendo rápidamente, subiendo. Y acuérdense que tenemos una mañana calurosa para el noreste, podemos observar para Monclova los 25, podemos ver también para Ciudad Victoria los 23 y Linares, los 22 para Allende, para Sabina Hidalgo, los 24 para Miguel Alemán, los 26 para Colombia, una mañana fresca de 11, destacando para Saltillo los 19 y Doctor Arroyo los 15. Vamos a ver las temperaturas para esta jornada, un cielo soleado. Continúan las temperaturas altas llegando a las 3 de la tarde, por eso de la máxima de los 38 grados centígrados y ya por la noche descenderá a los 31. ¿Qué nos esperan para los siguientes 4 días? Bueno, ya este inicio de jornada laboral, manténgase bien hidratado, recuerda a los chiquitines y al adulto mayor mantenerlo bien hidratado y debajo de la sombra, en un lugar ventilado, para que no le dé un golpe de calor. Podemos ver la mínima de 21, máxima de 38, igualmente para el martes mínima de 21 y máxima de 39 grados centígrados, puede que lleguemos hasta los 40, el miércoles llegamos hasta los 38 y para el jueves llegaremos hasta los 37, un cielo nublado. Bueno, en la imagen del regal podemos observar en el cual va a haber algunas precipitaciones para el área de Oaxaca, incluso en algunos estados del sureste, pero no va a tocar al estado de Nuevo León. Quiero comentar que para que se mantengan también bien hidratados, porque siguen las temperaturas altas para todo el territorio nacional, incluso pueden llegar hasta los 50 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 50, su puesta es a las 8 y media y la luz total el día de hoy es de 13 horas con 40 minutos. Este próximo cambio de fases lunar será a cuarto menguante, el miércoles 6 de junio, de 13 horas con 32 minutos. Esta fue la información del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante, que tengan bonito...